Hace mucho tiempo que te fuiste Pero siempre te traigo conmigo Tu retrato siempre está conmigo No puedo olvidarte aunque yo quisiera Para poder ver tus ojos Y soñar que siempre estás conmigo Solo un retrato es lo que queda Tu amor es lo que queda Un retrato de los dos Solo un retrato es lo que queda Tu amor es lo que queda Un retrato de los dos Para poder ver tus lindos ojos Y soñar que siempre estás conmigo Solo un retrato es lo que queda Tu amor es lo que queda Un retrato de los dos Solo un retrato es lo que queda Tu amor es lo que queda Un retrato de los dos Y soñar que siempre estás conmigo Y soñar que siempre estás conmigo ¿Qué significa?